Esta secuencia de genes que codifican para alguna enzima de interés, uno los puede mandar a sintetizar y aplicarlas dentro de unas materias que son aerobias, que tienen menos dificultad en el procesamiento industrial. Entonces lo que me interesa ahora en esta exposición es el tema de enzimas. Viste que en la última etapa mencioné que se han logrado determinar que hay casimas, enzimas que son propias. Entonces lo que uno puede hacer, que yo todavía no tengo, o sea, necesito como un tesista, un becario que me ayude o que tenga interés a seguir con estos datos. Es decir, bueno, ¿cómo llegamos a seleccionar de todas estas que hemos logrado obtener, seleccionar una o dos para mandar a tener secuencias sintéticas? Y de ahí sí clonar, pero en bacterias que son más fáciles de utilizar porque las propias son bastante más complicadas. Pero sí se está haciendo en otros países, pero de manera experimental. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Rafael, de Ciencias Animales, de Cuba, nosotros tenemos alguna experiencia en el uso de microorganismos aditivos a la dieta. Provincialmente es lo que usted comentó, aeróbico. Sí. Llevar una, los mejiros que se pueden fermentar de manera aeróbica es mucho más fácil, es un poco más práctico el procedimiento. Muy interesante la plática. Quería resaltarlo, ¿no? Y ver la posibilidad de conversar, porque nosotros tenemos un grupo de microbiología de rumen, que ha estado notando algunos aspectos de lo que usted ha traído. Más en bovinos. Más en bovinos. ¿Saben qué? En bovinos hemos presentado un proyecto, porque seguimos hablando, donde vamos a utilizar los lactobacilos que ya fueron agilados de los propios bovinos y ya se fueron evaluados, pero evidentemente una prueba piloto, primero para ver qué pueda pasar, que no haya competencia en el rumen y por lo tanto no pueda multiplicarse. Entonces eso. Entonces ya se logró y lo que, como ahora estamos también en un tema que no puse acá, que es tratar de no usar antibióticos, entonces estamos tratando de en un proyecto próximo usar esos lactobacilos como, no promotores de crecimiento, sino como microorganismos saludables que compitan en forma benéfica y vamos a evaluar la emisión de gases de efecto invernadero para hacer estudiar no solamente focalizado a nivel del sistema gastrointestinal, sino a nivel sistémico. En la primera charla que yo voy a dar aquí en el viernes, yo voy a hablar de este tema de valor cultivo, combinado del tema de gases de efecto invernadero. Ah, muy excelente. Y un grupo de técnicas que hemos, de productos que hemos desarrollado en el ICA para manipular la fermentación en el preestón o loco. Enfocado más hacia bovinos, por supuesto. Sí. No, pero yo trabajo más... Interesante. Claro. Para este tipo de escamélitos. Bien, gracias. No, lo que pasa yo en Puno, que aquí hay un expositorio, que fue el anterior congreso, ahí sí tuve una charla, magistral, que era enorme. En cambio acá me dijeron 15 minutos y tuve que hacerlo recontra así cortito. Pero uno en Argentina trabajó, tengo grupos que trabajamos en bovinos, con ovejas y con camélidos. Sí. Entre comillas, en borde, pero evaluando que el animal realmente esté bien y que en todo momento viendo que haya estrés cero, o el menor cantidad de estrés, y que sea ecoamigable. Bueno, esas palabras, ecoamigable y libre de antibióticos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta más? Yo quiero aclarar. Sí. Yo quiero aclarar. También a la exposición quería preguntar sobre las bacterias, ¿cuál tipo de alimento incluye, no? ¿Cuál tipo de bacterias para crear otras nuevas bacterias para el tipo de alimentos? ¿Y con qué tipo de alimentos, con qué tipo de insumos ha trabajado? Y también el adenino. Bien, mira, hemos trabajado con, a ver si me acuerdo ahí, porque son nombres, Festucas, Paspalum, Estipa, y de acuerdo, hemos evaluado, es que es de otra charla, pero son llamas de la altura con llamas de Buenos Aires, que es acero a nivel del mar. Y hemos visto que las de altura, a pesar que están en un ambiente hostil, como que tienen un metabolismo mejor y aprovechan mejor los nutrientes, a pesar de darle un alimento muy bajo en proteína, 4 a 6% de proteína, muy poquito. En cambio, las de Buenos Aires, que le damos seno de alfalfa, bueno, también son distintas condiciones. No puedo decir estadísticamente, una es mejor que la otra, pero visualmente sí. Y lo que sí hemos hecho a nivel in vitro, sí, poner un sustrato especial, Paspalum, Festuca, y comparar el contenido ruminal ya de la oveja versus el C1, el contenido C1 de la llama. Y visualmente, cuando uno le da este tipo de dieta, ya en forma controlada, estadísticamente no hay diferencia. Pero si uno ve el animal, veo la oveja totalmente caída y las llamas están como que no pasará nada, que es su comida, que no hay un problema. Pero a las llamas uno podría suplementar y van a estar mucho mejor. Sobre todo en nuestras zonas que no tienen el manejo o el techo, como en las vacas ahora estamos tratando que tengan. Me gustaría también que tengan los familiares porque son altamente eficientes. Podrían producir mucho más todavía de lo que estamos acostumbrados a tener resultados. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias.